hola mis chicas chicos cómo estáis vamos hoy con cosita de maquillaje maquillaje que he comprado en aliexpress pero que quería enseñaros lo porque tal vez lo habéis estado viendo por ahí y no sabéis qué tal son los productos que vienen si tienen calidad o demás bueno estuve ojeando lo si es verdad que ya por ahí había leído que china lo que son las marcas de maquillaje chino se estaban no sólo planteando sino que ya habían visto que era más importante subir la calidad de sus productos aunque no fueran a un euro sino subir la calidad aunque se subiera el precio porque también es lo que se busca pues en distintos países de europa y demás para ser más competitivos así que han empezado a fabricar maquillaje que aunque no es tan barato se sube bueno tampoco es que sea caro caro como los maquillajes buenos de las marcas que conocemos pero están mejorando han preparado y ojeando por aliexpress vamos a ver cómo se vale que en principio también son tipos de regalo para regalos para novias y todo eso en este caso para hacernos un maquillaje estilo asiático también os digo asiático en todos los sentidos a mí me gusta y me viene muy bien porque soy de piel muy blanca entonces pues muchas veces no me gusta ponerme bronceador que se ve las distintas capas de piel y esas oye entonces este maquillaje a mí me viene perfecto te enseño cómo es vale aquí tenemos uno y este es del vendedor que pone joel y yo la os pongo luego el enlace abajo en la cajita de información vale para quien quiera cotillear viene muy bonitas las cajas vienen súper decoradas estas son luego para usarlas de tipo joyero porque son preciosas mira esta viene como con dibujos de nenúfares y si os gustan lo que son las ilustraciones así asiáticas y tal vienen súper bonitos protector que viene así también lo veis muy bonito y este set viene con todo de acuerdo vamos a ir viendo lo que viene primero aquí tenemos esto es para un corrector vale todo de piel muy blanca yo lo llevo puesto tanto la base los polvos y todo lo he probado y son todos para colores color de piel muy blanca vale corrector este palito de aquí viene a ver no sé yo si lo puedo sacar con las uñas sí 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 he podido esto no lo uso porque es para las cejas vale aquí está yo lo de las cejas no lo utilizo viene un color aquí muy finito parece medio marrón vale imagino que será más tirando a negro pero parece marroncito y viene una pequeña un pequeño pues cepillito pues para colocarnos las cejas esto cuando lo termine de utilizar este va para irene que mi hija irene sí que le gusta más el tema de las cejas otra cosa que creo que es la que menos me gusta de este pack a ver si lo consigo sacar es el de cómo se llama las cejas a ver saco este es que está las de las pestañas perdón porque es muy pequeñito o sea a nosotras que nos gusta hacernos pestañas estilo pestañas postizas es muy pequeño vale pero teniendo en cuenta de que es para maquillaje asiático ellas las pestañas muy poquito ya lo sabemos que tienen las pestañas además hacia abajo no las tienen muy grandes las nuestras chicas asiáticas entonces bueno pues este cepillito o máscara de pestañas este no me ha gustado no merece la pena el delineador el delineador es una pasada es el que llevo es waterproof y lo digo porque cuando llegó mi hija irene no se le ocurrió otra cosa que cogerlo y hacerse un dibujito en la mano lleva dos días con el dibujito y se ha desinfectado la mano se ha duchado se ha lavado todo es un pincel para hacerte tipo estilo rotulador vale pincelito fino ya lo ves te puedes delinear es muy preciso es una línea fantástica muy chula y como te digo es waterproof que va fenomenal prácticamente esto lo pruebas al momento porque claro aquí te vienen las instrucciones de cada producto pero en chino super chino que sólo si estás estudiando idiomas te enteras de lo que es cada cosa vale bueno en sombras paquetito de sombras muy pequeñito son las que llevo vale son estilo dorado mira el empaquetado muy bonito vale y nos viene una son estilo dorado a ver mini pincelito que para nada y aquí tenemos las sombras que viene una dorada más oscura y otra más pequeñita que más flojita que puede ser desde sombra a iluminador aquí en esta parte del pálpado me he puesto la más oscurita y luego la de aquí un poquito más fuerte tenemos que tener en cuenta que sobre todo el maquillaje asiático viene a ser muy flojito muy delicado pero aún así pigmenta muy bien fíjate que los tonos dorados aunque son en una intensidad flojita se ve muy bien te había enseñado antes el corrector vale luego esto es precioso mira cómo viene esta es la base para el maquillaje muy bonito el empaquetado y hay algunas cosas así decoradas preciosas cogemos es que estoy sujetando por aquí la lo otro de acuerdo ponemos es total que así lo abrimos y aquí es donde tenemos el maquillaje es muy un tipo mousse vale muy fresquito se extiende muy bien es de un tono de piel muy claro pero me ha gustado cubre bien se queda muy bien las imperfecciones y demás cubre muy bien el poro y queda muy muy bonito como no soy experta en maquillaje y eso os lo explico siempre en mis palabras vale y aquí tenemos los polvos sueltos para sellar el maquillaje también nos viene con su almohadilla y aquí vienen los polvitos mirad la tonalidad y el anterior aunque lo hayáis visto un poquito así es muy blanco vale esto es para pieles muy blancas piel asiática pero te deja muy lisita muy fina la piel es de aquí medio torcida porque lo estoy sujetando con el codo aquí pero bueno ahí está y por último el pintalabios el pintalabios tiene a ser una de las partes más bonitas de esta caja porque seguro que lo habéis visto en instagram y en sitios así que el maquillaje asiático lo están haciendo no sé si se verá pero tiene relieves tiene unos relieves tiene unos dibujos el pintalabios que es que da pena es el color que estoy llevando es un rojo digamos discreto pero que se ve bonito pero de verdad es que lo ves y dice yo es que esto no lo puede usar precioso porque tiene aquí un decorado hay un fénix hay un árbol que queda bonito precioso y muy muy chulo este es el contenido que viene en la caja y menos dos productos no sea lo de las cejas yo porque no me las hago y la máscara de pestañas que es muy pequeñita nos gusta que haga defecto pestaña postiza el resto de set está muy bonito lo que es el maquillaje desde luego lo puedo utilizar sobre todo con mi tonalidad de piel a veces os digo como soy muy blanca y es de color blanco blanco no veis que hay veces que vas a comprar maquillaje y te encuentras con tonalidades beige que te dejan tonos amarillentos marrones raros que no que soy blanco mármol blanco marmolado pues por lo menos lo que es el maquillaje estético sí que tienen ese tipo de tonalidad de piel así que bueno así os lo enseño ya os digo que están en aliexpress y probando descubriendo cositas y como siempre os dejo enlace abajo en la cajita de descripción nada más chicos espero que os haya gustado un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós